¡Edmond ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Solo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! ¡Ya se terminó el juego de pasar el paquete! ¡Ah, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Los ayudantes se sentaron en todas las sillas! ¡Esta es la fiesta de Edmond! ¿Recuerdan? ¡Los ayudantes comerán después de los pequeños! ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Genatina! ¡Genatina, por favor! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡Suscríbete al canal!